El presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, y el deputado provincial responsable del área de bienestar social, Jorge Mínguez, han presentado esta mañana la memoria correspondiente a este área en la Diputación de Burgos. Rico ha destacado que a lo largo de 2015 fueron 324 las solicitudes de ayudas de urgente necesidad que la institución provincial concedió a aquellas personas con dificultades económicas, de las que se beneficiaron más de 1.500 personas. Las ayudas individuales se han concedido 324, que afectan a 1.517 personas, porque hay que tener en cuenta que no solamente van a título individual, sino también a las familias. Y esto ha supuesto una ejecución presupuestaria de 310.000 euros. Hay que significar que esta partida no tiene límite. Es decir, la Diputación está preparada para que en casos de que surjan más peticionarios, sus necesidades estén cubiertas. Es decir, no es esto el 100%, sino que la partida está abierta para cubrir las necesidades que se puedan producir a lo largo del ejercicio. Pero esto es lo que se ha producido en el año 2015. Unas ayudas que han experimentado una reducción respecto al año 2014, cuando se concedieron 523. En esta ocasión, la Diputación de Burgos destinó 310.000 euros de una partida sin límite, ya que podría incrementarse a medida que hubiera más necesidades. En cuanto a la convocatoria para la concesión de subvenciones para instituciones públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro, la Diputación destinó un total de más de 500.000 euros para gastos de mantenimiento de centros y desarrollo de programas y actividades de servicios sociales. Por su parte, la subvención a organizaciones no gubernamentales para la financiación de proyectos de cooperación al desarrollo recibió un total de más de 300.000 euros. Rico ha destacado el contrato más importante en este área y en todas las demás que tiene la Diputación de Burgos y es el de ayuda a domicilio, para el cual a lo largo de 2015 se destinaron más de 3 millones de euros. Por último, los centros residenciales tuvieron un gasto de más de 20 millones de euros.